Voy a cantar un chorrito, año del 73 En Culiacán murió un hombre que fue robó el pobo al ser La pequeña propiedad era lo que defendía Y como dorado el gitano rondaba de noche y día Al lado de Pedro Ibarra por el año 37 Fomentó sus torrerías el guerrilla ¡Oh, valiente! Era el Manuel, el Curici, Juan Pérez, Pichu y Tirano El guarillo y el gitano, también el carro apagado Muy pronto fue capturado y a la cárcel fue a parar Los federales lo llevan a la prisión militar Se jugó de la prisión del puerto de Mazatlán En medio de esa encinera se le estrenó hasta San Juan Tronto fue recapturado, firmó su prisión por maja Fue preto deslante del distrito federal Otra queron ya muy grave, padecía de alta precios Y en suyacán tirando, murió mal del corazón Ya me despido, señores, con este grande dolor Murió Rodolfo el gitano, hombre de mucho valor ¡Oh, valiente!